Muchas gracias Y siempre guardo algo Si estás oculta ¿Cómo sabré quién eres? Me amas oscuras Duermes en vueltas enredes Sinos Mi parte insegura Bajo una luna dos mil Sinos Mi parte insegura No caeré en la trampa Llámame pronto Acertijos Bajo el agua Si a vos eres Calmaré tu misteria Con los dientes Rasgaré tus medias Sinos Mi parte insegura Bajo una luna oscura